¿Qué es la fecha navideña? ¿Qué es la fecha navideña? El 24 de diciembre de 1223 tuvo una revelación, cualquier tierra podía ser Belén si las personas sentían en su corazón el deseo de venerar a Jesús en ese momento, y esa Navidad se presentó el primer pesebre viviente. Entérate, hoy en día, el nacimiento se prepara el 8 de diciembre, con las figuras de María y José, acompañados por pastores, ovejas, mulas, un buey y la estrella de Belén. El 24 se incorpora al niño Dios y el 6 de enero a los reyes magos. El árbol de Navidad ve ahora, entren santos peregrinos, llegan las posadas y pastorelas en el siglo VII. El sacerdote Bonifacio fue enviado por el Papa a evangelizar pueblos de costumbres paganas. Llegó a una aldea y vio que se iba a sacrificar a un niño en la base de un robles. Bonifacio tomó un hacha y derribó el árbol, argumentando que ese iba a ser el árbol santo de esa noche, que tenía el signo de vida sin fin, por lo verde de sus hojas, y lo proclamó el árbol del niño Jesús para que las personas se reunieran ahí o lo tuvieran en sus hogares. De ahí se tomó la idea del árbol de Navidad, que era adornado con velas que representan la luz de Cristo y manzanas que simbolizaban el pecado. Actualmente las velas son luces y las manzanas son esferas. Pío y X estableció el 8 de diciembre de 1854 como el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción y ese día se arma el árbol como costumbre. Punto. Nacimiento del niño Dios, no se sabe en qué día nació nuestro Señor. Jesucristo, no había forma y se le dio una fecha precisamente cercana a las fiestas nórdicas de la festividad del sol invicto, mencionó el padre Juan Ignacio Sepúlveda de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San José. Gracias por ver el video.